Se rumora que Ángela Aguilar y Michelle Rinault no se dirigen a la palabra. Por medio del internet ha estado circulando un vídeo donde la par de artistas se encuentran en medio de las grabaciones de la primera telenovela de Ángela Aguilar nombrada La herencia, donde se puede observar que ambas de alguna manera se llegaban a ignorar, lo que ha llevado a los seguidores a especular una posible pelea. Recientemente la intérprete de temas como En realidad, ahí donde me ven y entre otros tantos fue comparada con Ángela de los Vasquez Sounds por ser elegida por Televisa para interpretar el tema de su nueva novela, por lo cual se le pidió asistir para grabar el videoclip junto al elenco del programa. En el mes de febrero, la joven Aguilar grabó la entrada del melodrama protagonizado por Michelle Rinault y comenzaron a circular imágenes del encuentro que tuvieron las famosas, donde primeramente se dijo que Ángela fue la que habría ignorado a Michelle a la hora de saludar a los galanes de la telenovela, pues según algunos comentarios señalaron que Rinault se encontraba ocupada y que al momento en el que acabó y la quiso saludar, la intérprete regional hizo como si no la hubiera visto, puesto que se podía observar como le toca el hombro a Ángela y es ignorada. Por otro lado, obviamente hubo opiniones contradictorias a lo anteriormente dicho, ya que otros admiradores señalaron tener la impresión de como Michelle en ese momento se encontraba súper distraída y que esto la llevó a no saludar a Ángela, lo cual demostraba su poca educación, siendo tachada de ser una grosera por no tomar en cuenta a la cantante, pues a su punto de vista se podía ver claramente como la más pequeña de los Aguilar no recibió el saludo de la actriz principal. Fue así que a raíz de este incómodo momento, surgieron bandos que estaban de lado obviamente de su artista favorita, donde cada quien atacaba a la otra, pues por su parte Ángela recibió comentarios sobre que se sentía haber sido ignorada por altiva y soberbia y se exclamaba que por fin Aguilar fue puesta en su lugar. Cabe agregar que sin duda también se añadió otro bando, el cual explicaba que la cantante iba a saludar a los actores que estaban detrás de Michelle y nada más, pero que por eso no había necesidad de especular un posible pleito, sin embargo ninguna de las dos famosas se ha pronunciado al respecto. Cuéntanos, ¿crees que si tienen problemas personales o sea un malentendido? Háznoslo saber en los comentarios. Además, no olvides suscribirte y regalarnos un like. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!